Diseños exclusivos de Vinalia, de Malcolea. Bueno, tuvimos la invitación de la organización de la ruta solidaria de chocolate para tener acá un stand de una fábrica de ropa. Nosotros llevamos ya 17 años diseñando ropa de manta y de lino. Entonces, se enfoca básicamente en ropa de este clima que es muy fresco, que es muy de playa. Entonces, lo más adecuado para este clima es el algodón y el lino. Entonces, yo me inspiro en el algodón, en el lino, en los bordados de Guatemala, en bordados de cintilla, en pinturas, tipo prehispánico. Entonces, todo eso lo aplico en la mano. Este hermoso huipil blanco, en relacimiento. Precioso huipil blanco, estilizado, completamente borrado. Un tarrago artesanal, precioso, lo corta Alejandrena. Tenemos también el mismo diseño de huipil argentino, en naranja. Esto está hecho en Mérida. Sí, así es, en Mérida. Estamos en la calle 60, entre 49 y 51, cerca del Hotel Los Anuches. ¿Y cuáles son ahorita los proyectos para hacer otras cosas? Bueno, el proyecto ahorita es expandirnos, hacer llegar a otros países nuestra ropa. De hecho, estamos tratando de introducir la ropa en Francia. Ya tenemos un cliente que nos comoda cada año para el verano. Y le va muy bien, por cierto, le va muy bien con las camisas, con la ropa de caballero y con la ropa casual de dama, pero solamente el verano. Ok. Un aplauso fuerte a las modelos. El Dviti Diseños. Francia y México, unidas también en esta pasarela. Y el Dviti Diseños. Umbuds dinámico. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!